Escucha esta guitarra tan perrona Tan perro El canal que está quitando huella Mientras baña el sol, abra luz Mientras haya luz, haya amor Así eres tú, igualita a ti Igualita a ti, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor En mi corazón hay mucha emoción Aquí eres mujer, en tu corazón Pero mira qué sabor, qué sabor, qué sabor Grupo X El canal que está dejando huella Mientras baña el sol, abra luz Mientras haya luz, haya amor Así eres tú, igualita a ti, igualita a ti Igualita al sol Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor En mi corazón hay mucha emoción Aquí eres mujer, en tu corazón Dame más calor, que me siento bien Dame más amor, que me siento bien Dame más y más amor, que me siento bien Dame más amor, que me siento bien En mi corazón hay mucha emoción Aquí eres mujer, en tu corazón Porque tu corazón nos corresponde Y esto es Grupo Aquí